El día 15 de febrero se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil. Vamos a hablar precisamente de este tema con un niño que superó un cáncer. Él es Sergio Ibiricu. Viene bien acompañado por su madre, Puri Martínez, por el doctor, mediatra y oncólogo Javier Molina y por la presidenta de Adano, Maricé Fernández. Damos la bienvenida a los cuatro, pero en primer lugar a Sergio. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿cómo te encuentras? Muy bien. Tienes 13 años, ¿verdad? Sí. Y a los 10, 11 años tuviste un cáncer. Sí. ¿Y qué te pasó, Sergio? Pues tuve cáncer en la hipófisis, que está en la cabeza, que es donde se encuentran todas las hormonas y a raíz de eso me han fallado muchas hormonas. Bueno, ahora nos vas a contar un poquito más tu historia, ¿de acuerdo, Sergio? Vale. Damos la bienvenida a su madre. ¿Qué tal, Puri? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo os encontráis la familia? Muy bien, muy bien. Ha salido todo bien, así que contentos. Sergio, está bien, que es lo importante. Muy contentos. Bueno, damos también las buenas tardes a Marifé Fernández, presidenta de Adano. ¿Qué tal, Marifé? Buenas tardes. Bueno, ¿qué reflexión hay que hacer ante ese Día Internacional del Cáncer Infantil? Hay esperanza, ¿no? Por supuesto. La gran mayoría de los niños sale del cáncer, con lo cual hay una gran esperanza. Javier Molina, pediatra, oncólogo, quien vive en el día a día toda esta serie de situaciones y emociones en torno al mazazo que le puede dar a la vida de un crío, ¿no? Esta dura enfermedad. ¿Qué tal, doctor Molina? Buenas tardes. Bueno, cuéntenos un poquito, doctor, el grado de supervivencia y de incidencia en nuestra comunidad y en general en el mundo. Mire, la incidencia se mantiene prácticamente a lo largo de los últimos años en torno a unos 15, 16 casos nuevos, menores de 15 años, por cada 100.000 niños o jóvenes menores de 15 años al año. Es lo que está ocurriendo aquí, lo que ocurre a nivel del territorio nacional y lo que ocurre a nivel del mundo. Son unos 1.400 casos nuevos al año que se registran en España. Y la supervivencia está en torno al 80% aproximadamente en estos momentos. Siempre teniendo en cuenta los tumores más frecuentes que hay en la edad pediátrica, que son los tumores cerebrales, que son las leucemias, que son los linfomas, ese gran grupo. Y estamos en esa supervivencia y nos mantendremos así durante un tiempo porque cuesta llegar al 100%. Cuesta, ¿eh? Cuesta, si quieres, lo comentamos. La investigación es fundamental en ese campo. La investigación es importante, es importante la investigación. Lo que pasa es que yo en ese tema, pues pienso que se ha hablado mucho últimamente, sobre todo en relación al día del cáncer del niño, ¿verdad? Sí. Y la investigación es un tema importante, ¿no? Lo que ocurre es que hay, digamos, como muchos lugares de investigación. Yo creo que hay que matizar mucho y conjuntar mucho a esas investigaciones porque en 25 años casi no nos hemos dado cuenta de cómo ha ido aumentando la supervivencia, ¿no? Y en estos años se ha invertido mucho dinero, mucho fármaco, muchas nuevas experiencias, pero no se consiguen unos resultados buenos para llegar al 100%. Al 100%. Se creerá, se llegará. Y hay que tener en cuenta la genética, hay que tener en cuenta los problemas de la biología molecular, se conseguirá. Pero estamos satisfechos y tenemos que luchar por conseguir más. Los avances del diagnóstico y tratamiento han sido fundamentales, ¿no?, a lo largo de estos últimos años para lograr al menos ese 80% de supervivencia en los niños. Un diagnóstico precoz con las armas que tenemos a nuestro alcance ahora mismo y con la colaboración de cantidad de profesionales que tenemos en los hospitales y aquí en Navarra, por supuesto, pues conseguimos hacer unos diagnósticos relativamente precoces y poder administrar un tratamiento también precoz, con lo cual te enfrentas a tumores en unos estadios mejores de conseguir la supervivencia. Habrá muchas madres, ¿no? Me imagino que como Puri en su momento, ¿no?, que se preguntarán o que se preguntan si están viviendo esta situación, pero ¿por qué un niño tan pequeño, por ejemplo, a los 10 años, tiene, bueno, pues esta suerte en la vida, ¿no? ¿Cuáles son los factores determinantes a la hora de sufrir un cáncer a edad temprana? Miren, la mayor parte de los tumores en edad pediátrica probablemente tienen un origen embrionario, quiere decir con esto que son células del periodo embrionario que persisten en el organismo y por mecanismos casi siempre genéticos, pues sufren una transformación y desarrollan un tumor, ¿no? Esta es prácticamente la base, no es la alimentación, no es el tabaco, no son los tóxicos, no son los productos químicos con los cuales el adulto puede estar más en relación, ¿no? La mayor parte de los problemas en edad pediátrica son genéticos, también en el adulto, se está viendo que cada vez hay más genes implicados, ¿no? La genética va a ser la base de todo este tipo de problemas, casi con seguridad. Difícil, por tanto, ¿no? Porque a veces, bueno, hay falsos mitos también en torno al cáncer, que recientemente hablábamos con la Asociación Nacional del Cáncer, eso es, con la doctora Ruth Bera, y precisamente, bueno, pues se descartaban algunos de los mitos en torno al estrés que puede provocar cáncer o los hábitos ocos saludables, ¿no? Yo creo que la genética juega un papel fundamental, no que sea heredado, sino que haya una alteración en el gen que en un momento determinado por un desequilibrio se desarrolla un tumor. Y yo creo que iremos hacia ese punto. Sí. Puri, ¿cómo vivió vuestra familia la enfermedad de Sergio? Bueno, nosotros, a raíz de lo que acaba de comentar Javier, los cuatro abuelos de Sergio han tenido cáncer. Dos de ellos murieron. Entonces, yo era muy de la idea de que la genética influye, aparte de tíos y más familiares. Entonces, yo en el momento en que a Sergio se le detectó un engrosamiento en la hipófisis, yo no dudé de que iba a acabar en cáncer. Entonces, no fue mucha sorpresa cuando nos dieron el diagnóstico. Era algo como que ya era un poco esperado. Contabais un poco con ello. Estaba un poco esperado. Y vivirlo, bueno, ya después de que era algo que se esperaba, pues solamente había dos caminos. O sea, o hundirte o tirar para adelante. Y esa fue nuestra opción. O sea, era sí o sí. Entonces, bueno, dentro de los disgustos, para mí mi mayor preocupación era darle esta noticia a mis hijos, ¿no? El hacerles daño dándoles esta noticia. Pero bueno, ya la familia, una vez de que la das, ya es unirte y para adelante. Y gracias a Dios, como estamos en muy buenas manos en la sanidad aquí, pues la verdad que bien, muy bien. Ha ido todo bien, ¿no? Sí, muy bien. Sí, muy contentos. ¿Cuál sería el mensaje, Puri, para las personas que quizá ahora no se puedan estar viendo, ¿no? Y que estén, bueno, sufriendo este trance, especialmente, pues madres, padres de niños como Sergio, o de chavales de 10, o 5, 7 años, o de meses incluso, que pueden sufrir esta situación. ¿Qué mensaje les darías realmente o qué consejos? Mi mensaje o mi consejo es que hay que ser fuertes, que la toalla no hay que tirar nunca, siempre hay que tirar para adelante. Y desde luego que estén tranquilos, que estamos en las mejores manos, que para mí es muy importante. ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital, Sergio? Pues estuve a raíz de un año, no he ingresado, pues tenía cuatro fases de quimio. Sí. Una, dos fases eran de estar ingresado cinco días enteros de quimio cada día, y otras eran de ir tres días cada semana. Sí. Y después, pues tuve la radio. Sí. Y lo pasaba muy mal porque estaba todo el día vomitando y me dejaba con pocas fuerzas. Claro, claro. Pero bueno, todo pasó. Sí. ¿No? Y ahora puedes jugar a fútbol, hacer deporte, todo lo que te apetece, ¿no? Sí. O sea, que haces de todo. Sí. ¿Lo tienes un poco olvidado o no? No, lo tengo olvidado porque pensarlo, pues me hace hacerme más fuerte. Sí. Y luchar. Claro. ¿Y conoces algún otro niño que también está enfermo, que quizá lo conociste en el hospital? Sí. ¿A que te gustaría decirle alguna palabra, algún mensaje o darle un abrazo desde aquí, desde la tele? Pues he conocido a mucha gente y quiero darles un abrazo y que piensen siempre en positivo. Bueno, y con el doctor Javier Molina seguro que pasaste muchas horas, ¿no, Sergio? Y muchas risas. Y risas también, ¿eh? ¿Por qué? Porque es muy bromista y le encanta jugar con los niños. ¿Os lo pasáis bien? ¿Entre la quimio, la radio, entre los vómitos, que os duele un poquillo la tripa? Cuando vomito, ¿no? Pero cuando paso buenos momentos, pues los aprovecho al máximo. Claro, claro. Muy bien. Bueno, buen testimonio, ¿eh, doctor Molina? Me ha sorprendido. Muy bien. Muy gratamente, Sergio. Muy gratamente. Es importante, ¿verdad? Tener buena relación con los médicos, ¿no? Sí. Ya son como amigos, prácticamente, que os curan. ¿Verdad, Sergio? Sí. Bueno, y la presidenta de Adano, Marifé, bueno, ¿qué testimonios, supongo que, y qué vidas, no? Bueno, estáis en el entorno de la asociación, con muchos problemas, sin duda alguna. Ahora seguramente también con menos recursos, por eso con muchas actividades para este fin de semana, con el fin de recabar, bueno, pues ayuda económica e implicación también de la sociedad. ¿Cuál sería, en este caso, vuestra reclamación, Marifé? A ver, en principio, este fin de semana, bueno, se hace todos los años, es el día internacional, con lo cual lo único que queremos es que, os decir a la gente, es el día internacional y que vamos a celebrarlo. Después, con problemas, pues sí, como todas las asociaciones, con problemas económicos o como todo el mundo. Entonces, trabajando mucho, intentando hacer un montón de cosas, bueno, pues para que la asociación siga hacia adelante y sigamos ayudando a todos estos chavales, a todas estas familias. Claro, ¿cuántas familias involucradas en Adano, más o menos? Pues tenemos unas 350 familias ahora mismo en Adano. Sí, tenéis actividades, tanto mañana como pasado mañana, teatro, pádel, cuéntanos un poquito. Pues mañana tenemos una obra de teatro, La Rocha, que del grupo de teatro había, a las 7 de la tarde. Es entrada gratuita, todo el que le apetece acercarse y ver la obra, me parece que va a ser bastante divertida. Sí. Y luego, para todos nuestros niños, tenemos el sábado por la mañana el grupo Circo Oreca, bueno, es la escuela de Circo. Sí. Les va a hacer un montón de actividades durante toda la mañana, entonces allá estarán todos jugando y pasándoselo a pipa. Y a la tarde, un torneo de pádel express, durante toda la tarde en Itaroa. Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Pues sí, muchas cosas, muchas actividades. Polina, es muy importante unirse, ¿no? Como es el caso de Adano, darse fuerza también entre las familias, entre los propios afectados. ¿Qué grado de importancia tiene también la vertiente psicológica en el cáncer? Mira, me lo has adivinado. Es decir, yo quería que estuviese Patricia, ha llegado tarde, Patricia era psicóloga Adano, y creo que es fundamental, fundamental que esté en contacto con las familias, con los niños, para resolver problemas inmediatos al diagnóstico, problemas durante los tratamientos, problemas de secuelas. Son personas que necesitan estar ahí en el equipo médico, en el equipo de las familias. Somos un grupo multidisciplinar. Yo quería, no sabía que me ibas a preguntar esto, pero quería agradecer, agradecer a Adano, agradecer a Patricia y agradecer a toda la multitud de profesionales que en el hospital, en el hospital, en el complejo hospitalario de Navarra, en pediatría, nos ayudan a poder seguir adelante con toda esta patología. Que no es una patología ni más ni menos importante, es una patología seria, pero como otras muchas que hay, desgraciadamente, en la vida, ¿no? Pero que el poder contar con toda esta gente, con todos estos compañeros, hace posible el tener este buen ambiente y estos buenos resultados. Y es fundamental eso. Y a nivel médico lo que hacemos es colaborar. Se ve el impulso, ¿no? Claro, claro. Y todo esto nos hace también colaborar. Nosotros, los tratamientos que hacemos no son invención nuestra, son grupos cooperativos nacionales e internacionales. Estamos en ensayos europeos de tratamiento de pacientes. Es decir, es un grupo muy amplio todo esto y lo que le hace multidisciplinar es lo que hace conseguir estos resultados. Exactamente. Bueno, cuando una persona tiene cáncer a los 10 años, 11 años, más o menos, como Sergio y Viricú, tiene que estar pendiente de esa dolencia durante toda la vida. ¿Eso está claro? ¿Es así? Bueno, Sergio lleva controles cada tres meses porque a Sergio le fallan tres hormonas a raíz del tumor. Entonces, con endocrinos estamos cada tres meses y luego resonancias magnéticas, también cada tres meses. Entonces, a una de las hormonas que le falla, de momento por precaución, no se la han podido poner, que es la hormona del crecimiento. Sí. La última resonancia que nos dieron el resultado hace 15 días ha salido todo bien, con lo cual en la próxima revisión de marzo ya se le va a empezar a tratar. Entonces, durante un tiempo largo, a priori, yo es la información que tengo, va a seguir controlado. Y luego también, a raíz de lo de Patricia, también del doctor Molina, nosotros, para nosotros ahora está siendo muy importante el apoyo emocional en Sergio. O sea, muy importante porque muchas veces parece el tumor ha desaparecido, los tratamientos han acabado, pero ahora viene lo emocional. Claro que sí. Eso es muy difícil. Y bueno, ahí estamos con Adano y con Patricia, que nos está ayudando muchísimo. Claro. Bueno, las emociones, ¿no? Eso que nos hace sentirnos a veces tristes, a veces alegres, a veces más o menos preocupados. Sergio, ¿eso también te pasa? Sí, pues mucho, la verdad. Sí. Bueno, pues hay que pensar en positivo, como tú bien has dicho. Y sonreír, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues nos quedamos con vuestros testimonios, doctor Molina. Javier Molina, muchísimas gracias. Y vemos que es un doctor con humor, ¿verdad, Sergio? Sí. Que se hacía reír. ¿Os contaba chistes el doctor Molina o qué? Sí, nos hacía muchas bromas. Ah, sí, ¿eh? Bueno, bueno. Estupendo. Maricé, muchísimas gracias. Puri, gracias también a ti y a ti sobre todo, ¿eh, Sergio? Muchas gracias. Por tu valentía, ánimo. Gracias. ¿De acuerdo? Gracias. Y a Patricia, la psicóloga de Adano, que también está con nosotros, aunque no la vemos ahora mismo, que hace muchísimo trabajo por todos estos niños con cáncer infantil. Bueno, nosotros seguimos ahora con otras historias. Historias que tienen que ver con el turismo. Hace días estuvo con nosotros el director de Navartour. Hoy hemos estado ya en la presentación de esta feria de turismo. Y ha estado nuestro compañero Iván Albizu. Apenas queda ya una semana porque desde el 21 hasta el 23 de febrero Navartour volverá a ser el lugar donde empiecen nuestros próximos viajes. 500 destinos al alcance de nuestra mano. En torno a 120 expositores, lo cual representa unos 500 destinos de todo el mundo. Y la cifra de visitantes, pues esperamos recibir una cifra similar o superior a la del año pasado, que estuvo en torno a los 29.000. Atractivos destinos europeos y del otro lado del charco, que en definitiva se mezclarán con propuestas nacionales. Como Croacia, como la selva negra alemana, como el Danubio alemán, nuevos destinos también nacionales, como toda la oferta de interior de la provincia de Sevilla. Una novena edición que va consolidando la feria como la mejor desarrollada en el norte del país. Frente a otras ferias que han tenido o que están en un proceso ahora mismo delicado, con pérdida de asistencia, la de Navartour es una feria que atrae la atención de los expositores nacionales e internacionales. Dentro de este evento también se celebra el V Congreso del Turismo Rural. No solo son las actividades en la naturaleza, sino todo tipo de actuaciones de interpretación de la naturaleza. Por tanto, cada vez se le da una importancia mayor. No faltarán tampoco el turismo enológico, deportivo y gastronómico, redondeando una oferta que permitirá al visitante recorrer el mundo en un fin de semana.